Los originales. Vudú en mi sangre. Y Nado controlaba toda forma de vida. Su hambre era insaciable. No me había venido que inspiraba en todos. Su gente sabía que era cruel, insensible y vacío. Hasta que esa cualidad la definió. Así que todos comenzaron a referirse a ella como eso. El vacío. ¿Los mató a todos? No porque le hirieran o fueran crueles. Lo hizo por gusto. Bueno, todos hemos tenido días malos. ¿Crees que esto es un juego? No, pero es bastante tedioso. Tal vez deberías ir a la parte que no será de utilidad. ¿Quieres derrotar al vacío? Solo tiene una debilidad. Ahora sí tienes toda mi atención. ¿Cuál es? Tú. Tú eres su debilidad. ¿De qué estás hablando? Me cansé de hablar contigo. ¡Tamina! ¡Tamina! ¿Qué es todo esto? Lo que se necesita para detener al... Necesitamos a Klaus. No, Hailey. Solamente a ti. ¿De qué estás hablando? Todo se resume al linaje. Eso fue lo único que la detuvo. Cuando su maldad se volvió insoportable, las tribus se unieron en su contra. Los brujos de la tribu la capturaron usando amarres místicos. Pero aún con todo ese poder, Inado era muy fuerte. La muerte era la única solución. Cuatro de los brujos más fuertes, envegaron parte de su magia con una fuerte hacha. Cuando la arma estaba lista, encomendaron a su madre, a quien le dio la vida, ser también quien se la quitara. Pero antes de poder matar a su hija, Inado lanzó un hechizo final. ¡Ah, sí! ¡No te ganas seré! Uno enmoderado por su muerte. Una maldición a todos los presentes. Los ligó a la luna llena, para que una vez al mes se transformaran en las bestias que usaron para cazarla. El vacío creó a los hombres, mi homo. Llamas la marca de los presientes, igual a ella. Y su madre, quien a su vez fue la primera de los lobos. Los otros huyeron creando así las otras seis manadas. Pero fue la tuya la que comenzó todo. Y solo ustedes tienen poder sobre el vacío. Por eso ha perseguido a los labones. El vacío te teme, quiere que mueras. Y si lo haces, solo quedaría una labone. Pum, puedes protegerla, Hailey. Pero tienes que confiar en mí. Los ancestros no pueden verla, por lo que ha elegido a un huésped. Si la encuentras, la derrotarás. Tu sangre le hace daño, úsala. Cuando su espíritu esté libre, usaré a Klaus para hechizarla y encerrarla. Recuerda, Hailey, tienes que confiar en mí. Ya saben qué hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.